Azul le hará caso a su corazón. Que ya me decidí a cancelar la boda con Mauricio. Pero su sacrificio podría ser en vano. Oye, ¿por qué no me habías dicho nada de este muchacho Diego? Es un encanto. Además, Diego podría estar interesado en otra mujer. Y Burgay le ordenó portarse así con Eva. Eso causará un conflicto inesperado. ¿Por qué no te vas con esa mujer a vivir a Europa y me dejas en paz? Este domingo en el Maratón de Anar Sin Límites. Univisión Telenovelas. Emociones que hacen historia.